Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Feria Internacional de las Lenguas Indígenas 2018 se celebrará del 9 al 12 de agosto en el Centro Cultural de las Artes. Esta feria busca insertarse en circuito de ferias de libros, de fomento a la lectura, así como en festivales comunitarios, nacionales e internacionales, para ampliar la presencia indígena. O sea, nosotros tenemos que buscar esas alianzas, tenemos que buscar esos espacios. Entonces, para nosotros este festival es solamente una pequeña plataforma que va a permitir conectarse, irradiar y que busque tener resonancia en otros espacios, en otros foros. Desde las comunidades indígenas tiene que haber esa noción clara para qué es importante hablar la lengua. Que no solamente sea para el uso doméstico, como hasta ahora se le ha relegado, sino que una lengua indígena, los jóvenes, las escuelas, tienen que enseñarle a que es una herramienta para el desarrollo intelectual, para el desarrollo del conocimiento, para crear, para producir, para hacer ciencia, para hacer arte. Y esto desde las comunidades tiene que estar bien consolidada, para que también esto sea lo que la sociedad no indígena pueda disfrutar, para que también pueda aprender de esto. La feria tiene como lema México Multilingüe, Crisol de Pensamientos, y se tendrá como invitado al Estado de Oaxaca. Tendremos alrededor de 85 actividades, la presencia de 23 lenguas indígenas y también 23 instituciones del gobierno federal, de gobiernos estatales que están participando con nosotros, 8 editoriales que tienen publicaciones en lenguas indígenas, la presencia de 13 artesanos, cocineras tradicionales, tendremos distintas actividades, conciertos, recitales, poesía, cine, conferencias, charlas, talleres para niños. Con los talleres se pretende acercar al público a las lenguas indígenas y que puedan aprender la lectura de códices, así como de los tres momentos de la escritura de los pueblos indígenas, desde la época prehispánica, colonial y la época actual. Con información de Juan Carlos Castellanos, Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.